Gracias a Kitsanya invitamos a más de 400 niños para celebrar el Día del Síndrome de Down. Invitamos a distintas fundaciones de regiones también que nos ponen muy contentos porque estamos tratando de se totalizar también y obviamente de Santiago, así que estamos felices con eso. Lo pasaron súper bien, fue algo súper nuevo para ellos, vivir esta experiencia igual es enriquecedora para ellos, de aprender mucho más de cómo funcionan las cosas, cumplir los roles y también compartir con su papá esta experiencia también es buena para ellos. Y cada vez que vienen es más mágico aún, salen felices, la mamá agradecía porque son obviamente instancias donde no muchos tienen acceso al parque y que han venido, sobre todo los de regiones. Entonces venía a compartir, gracias a mi edad compartida y Kitsanya, una tremenda oportunidad para todos y verlos felices y que gozan y que no quieren irse. Llega la hora de irse y aún siguen peleando las pilas para poder entrar a los juegos, así que es bacán. Música 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 Gracias por ver el video.